¡Voy a reír, voy a bailar! ¡Vivir mi vida! ¡Voy a reír, voy a gozar! ¡Vivir mi vida! ¡Voy a reír! ¡Vivir mi vida! 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 ¡Vivir mi vida Y son ya los expertos y los por acá para que yo te quiero, para que no te podrán crema que yo te amo sin ti verá el celos ¡Gracias! 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 por favor En inglés es la 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 y en español Ok? Vamos a ver. La 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 la... ¡Qué lido! Va. La 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 la... ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? La 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 la... ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!